Hola chivis, ¿cómo están? En este video les traigo varios UGCs para conseguir y también les quiero presentar el evento que vamos a tener en el canal el 31 de octubre, chicos. Para esto vamos a tener tres videos en los que tienes que buscar el personaje de Halloween. No escribas tu respuesta en los comentarios porque si no será eliminado y posiblemente serás bloqueado y no vas a poder participar en los siguientes eventos, ¿ok? Así es que ahora sí vamos a comenzar con los UGCs. El primero es esta calabaza con alas de murciélago que está súper linda. Miren los detalles de la calabaza, a mí me gustan mucho esas alas, son grandes, chicos. Es el Demo Wind y lo vamos a poder conseguir el día de mañana en la experiencia de Skibity Toilet Battle. Esta experiencia nos está regalando tres UGCs, este sería el segundo, chicos. Pueden ver que al entrar van a encontrar los tres UGCs y tiene un contador que dice 21 horas. Quiere decir que se va a desbloquear mañana a las 9 am. En todo caso puedes entrar al juego y vas calculando con el contador, con el timer que te ponen ahí para que, bueno, vayas viendo a qué hora exactamente va a comenzar en tu país, ¿ok? Muy bien, chicos. Les voy a explicar qué es lo que pueden ir avanzando. En el evento anterior de la cabeza de calabaza nos pidieron desbloquear unos niveles. Para esto tienes que ir a este sector donde dice Mission, ¿ok? Vamos para allá. Tienes que entrar en esta área roja para que te pueda teletransportar al área del evento. Miren, chicos, aquí nos muestran los niveles. Como les dije, para la cabeza de calabaza nos pidieron desbloquear hasta el nivel 10. Es posible que ahora nos pidan desbloquear otra cantidad de niveles. Vamos a entrar. En la sala vamos a tener que escoger unos compañeros, digamoslo así, que nos ayuden a competir a los Skibit y Toilets, ¿ok? Pueden escoger a los que ustedes quieran. Yo tengo este titán gigante porque me lo saqué en la ruleta el primer día. Fue mucha suerte, chicos. Cada batalla les van a poner Skibit y Toilets más fuertes. Así es que va a depender mucho de sus compañeros el que gane la batalla o no. Lo bueno de este juego es que pueden hacer AFK, chicos, porque pueden ver, hay un botón que dice Auto. Le dan clic ahí y empiezan a pelear solos, ¿ok? Nivel tras nivel. O sea, van desbloqueando y pasan otro nivel y así. Entonces no necesitan ustedes estar presentes en el momento de las batallas. Pueden dejarlo en AFK. Si es que están ocupados, pues así van avanzando. Ok, chicos. Ahora, ¿qué pueden hacer con sus compañeros? Pueden subirles el nivel para que sean más fuertes. Ok, así es que miren. Cuando ya terminen la batalla, quitan el auto para que puedan hacer modificaciones. Le dan clic al botón que dice Units, que es el primero y se ve como una foto de un cameraman. Ok, entonces le damos clic ahí y se abre esta ventana. Acá ustedes van a seleccionar los compañeros con los que están luchando. Y aquí en la esquina está el botón amarillo que dice Upgrade. Ok, con las monedas que van a ir recolectando en las batallas, van a ir después con eso usándolos para elevar el nivel de sus compañeros. Así los hacen más fuertes y hacen más daño a la hora de disparar. ¿Por qué? Porque he visto de que ya están llegando en un nivel 14-16 unos Esquivitoilets súper fuertes, chicos. Entonces necesitan hacer eso con sus compañeros, que es volverlos mucho más fuertes para que puedan combatir. Porque si no, mueren y si todos mueren, pues ustedes pierden la batalla y no pueden pasar al siguiente nivel. El UGC se va a desbloquear mañana y veremos si esta es una de las misiones. Esperemos que sí, porque ya lo tendríamos avanzado en todo caso. Si esto cambia, yo les estaré anunciando, ¿ok? Ahora vamos a ir a la siguiente experiencia porque les traigo cosas muy lindas. Y es la experiencia de Elf Up Tycoon, chicos. El grupo de este juego ha subido tres nuevos UGCs de Halloween, chicos. Así es que tienen que salir ya en estos días. Tienen la capa de Halloween que está, miren, muy muy bonita. Todo es como si tuviese glitter, chicos. También tenemos esta cartera. A mí me encantó como se nota el glitter dentro de la tumba. Está muy muy bonita el color. Me encantó. Y el tercer UGC, Chibi, sería esta boina de color negra, súper bonita. Y se nota como que el glitter va chorreando. Está muy bonito. Es un efecto metálico. El color es precioso. Y tiene que salir ya muy pronto, en especial desde Halloween. Porque no quedan muchos días, chicos. Así es que hay que estar muy atentos. Las últimas misiones de esta experiencia fue darle click al botón Music. Y luego aquí donde te estoy señalando, donde hay una corona que dice sold out, tiene que aparecer el UGC. Que en este caso sería la capa o la cartera o la boina. Y luego solo tienes que escuchar unas siete canciones y listo. Te aparece el cuadro de compra con cero Robux. Es súper fácil, chicos. Pero hay que estar muy atentos porque esto se acaba muy rápido, ¿ok? Así es que yo les estaré avisando a través de la comunidad. Estén muy atentos al canal. También quiero mostrarles esta blusa gótica. Muy bonita, de color negro. Las mangas son como de encaje. Está súper precioso. Viene con unos chokers, un collar. Muy, muy lindo. Y lo ha subido a la experiencia de Shoe Simulator. Pero una vez más, no creo que sea el evento aquí. Seguro que lo van a pasar para otro juego. Y yo les estaré contando para que puedan conseguirlo. El siguiente UGC Chibis lo vamos a poder conseguir hoy, 29 de octubre. En muy poco tiempo. Es este hermoso murciélago cute de Halloween. Tiene sus alitas. Tiene como una galletita en las manos. Súper lindo. Y va a salir en la experiencia de 10 minutos Limited Event. Yo sé que es un poco difícil conseguir los UGCs esta experiencia. Pero no es imposible, chicos. Yo tengo dos y otros Chibis han conseguido más. Así es que es cuestión de suerte. Y vale la pena intentarlo. Para conseguirlo, tienes que primero unirte a su grupo que se esté de aquí. Yo voy a dejar los links en la caja de descripciones. También tienes que seguir a estas dos personas. Ok, estas dos cuentas. Le das follow. Yo les recomiendo que entren a la experiencia unos minutos antes. Y esperen hasta que comience el evento. Miren, yo grabé esto hace un rato. Y decía que el evento comienza en una hora, 20 minutos. Calculando, esto empieza a las 12 y 20 pm en mi país. Ok, 1 y 20 pm es para todos. Pero no se preocupen que yo ahorita les voy a dejar la lista de países con el horario. Tienen que entrar y esperar a que comience el evento y esperar recién los 10 minutos. Ok, chicos. Tengan paciencia. Solamente estén atentos para que no los boten de la sala. Y aquí les dejo los horarios. Busquen su país en la lista, por favor. Para que puedan tener la oportunidad de conseguir este lindo murciélago. Y por último, Chivis. Les traigo una noticia para la experiencia de Tropica Avatar Shopping Game. Yo sé que muchos están felices con este juego y han ganado muchos cabellos. Yo hasta ahora no soy una de esas afortunadas. Pero no pierdo la fe. Y es que la experiencia o la creadora ha mostrado lo que viene. Vamos a poder conseguir este hermoso cabello. Miren, me encantan. Las colas son muy largas y trae incluido esa boina con un lazo en la parte de atrás. Según lo que ha dicho la creadora, es de que llegaría el próximo viernes. Ok. Y pues están buscando qué color. Podría ser de que no sea rubio, de repente negro castaño o un color fantasía. No lo sé, chicos. Solo nos queda esperar. Aquí pueden hacer AFK. Solo tienen que entrar. Y cada 5 minutos les regalan 15 monedas. Esta es la forma de que puedan intentar conseguir el cabello de manera totalmente gratuita. Sin gastar ni un solo Robux. Ok, chicos. Les deseo suerte. Yo también estaré intentándolo porque me ha gustado mucho ese cabello. Muchas gracias por ver el video. No olvides regalarme un like y dejarme un comentario. Cuenta bien tu personaje de Halloween. Y ya sabes, no digas la respuesta en los comentarios. Gracias a todos. Bye, bye. Bye.